... Se convoca a los señores asociados de la Mutual de Socios de Deportivo Judo Club a Asamblea General Ordina Friar a realizarse el día 8 de marzo de 2019 a las 20.30 horas en la sede social de calle Rivadavia 874 de la localidad de Álvarez, provincia de Santa Fe para considerar el siguiente orden del día Primero, designación de dos asociados para que, juntamente con el presidente y el secretario firmen el acta de asamblea Designación de tres asociados para que constituyan la mesa receptora y escultadora de votos Seis, elección de tres miembros para integrar el órgano directivo en reemplazo de los señores Mauro Palacessi y Daniel Mariano Martín por término de sus mandatos y de Rodrigo Spineri por renuncia Dos miembros para integrar la junta fiscalizadora en reemplazo de los señores Omar Taurian y Daniel Luis Cecini por término de sus mandatos Vamos a considerar entonces el primer punto del orden del día Designación de dos asociados para que, juntamente con el presidente y secretario firmen el acta de asamblea Autoridades de las dos listas propuestas hay que dar tratamiento a la información recibida y firmada por los señores Ariel Matarocci y Fabio Volpi en un momento me sentí una tonta, una tarada o digo, bueno, ¿dónde estoy? Si realmente la mutual es un órgano jurídico totalmente independiente y no tiene nada que ver con el deportivo fútbol club y eso es lo que yo pregunto porque fue lo que se planteó lo que estuvimos hablando entre nosotros pero si me gustaría que se aclare porque en realidad creo que la mayoría, creo, me voy a equivocar la mayoría estamos acá por ser simpatizantes de deportivos fútbol no somos simpatizantes o socios de una mutual simplemente creo que si esto era por la mutual en sí no tenía la convocatoria que hoy tiene entonces quiero que antes de que por ahí prosiga se aclare ese tema el tema es que tenemos dos puntos de vista diferentes y eso es absolutamente legítimo y yo de ninguna manera creo que el punto de vista mío sea el único bueno, son dos entidades en eso estamos de acuerdo no son independientes una de otra mañana desaparece la mutual y el club puede seguir subsistiendo mañana desaparece el club y la mutual no puede seguir subsistiendo están íntimamente relacionadas pero son dos entidades jurídicas distintas de nuestra mayor consideración quienes suscribimos a Ariel José Matarochi, mayor de edad casado, titular, domicilio, etc. y Fabio Hernán Volpi, argentino también titular del Deneital, con domicilio en nuestro carácter de integrante de la lista blanca y azul intimamos a usted es decir que esta es una intimación que se le hace a la mutual en su carácter de presidente del consejo directivo de la mutual de socio y el esportivo fútbol club impugne y anule la lista de asistimiento esportivista antes de la asamblea realizarse el día 8 de este mes ya que 3 de sus 5 miembros se encuentran en flanca y clara incompatibilidad para ejercer los cargos que se están postulando los señores Omar Humberto Taurian, Rodrigo Iván Spinelli y Daniel Luis Cecil informe de la sanción recibida por los hechos de público y notorio conocimiento de parte del club al señor Rodrigo Iván Spinelli la sanción respecto del derecho de admisión emitida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe los efectos patrimoniales que con su proceder causó al club y su posterior accionar respecto del cargo que ocupaba oportunamente en la mutual se le hace saber que para el caso su postulación no solo no es ético sino es incompatible de acuerdo a lo estipulado en el estatuto social reformado de la mutual de socios del esportivo fútbol club en su artículo 14 entre los requisitos para ser miembro titulado en su frente del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora inciso D no estar purgando penas disciplinarias eso acá no se puede dividir porque eso da lugar a pensar intereses personales de un lado o de otro y yo como socio y antiguo de acá no sé si soy nadie o no propongo eso de que no haya dos listas cuando se ponen de acuerdo de las dos listas que formen una entonces se puede votar ocurre esta noche con ayuda del Tributante Internacional al revés si me perú lo annika vamos a ver que iba wire bueno Digan su postura, digan si están de acuerdo en unirse, en conciliar ellos, porque si ellos no están de acuerdo en conciliar, ni tiene sentido que nosotros votemos, ni tiene sentido Se ha descartado la posibilidad de una conciliación, por lo cual todos aquellos que estén en condiciones de votar, tienen que pasar a hacerlo o van a votar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, hemos terminado, la mesa espectadora ha terminado el conteo de votos ¿Cómo es el resultado? ¿Un voto impugnado? ¿115 sentimiento esportivista? 49 No habiendo más asuntos para tratar y habiendo cumplido la totalidad del orden del día Damos por finalizada la asamblea, les agradecemos que hayan permanecido hasta esta hora acá para cumplir con todos los puntos del orden del día Y de esta manera concluimos la asamblea, muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video